Ideas subversivas siempre al desastre Baby, pues estoy onas y veme Como subo el nivel, men Ideas subversivas, HZM, Sita Horror Baby, pues estoy onas y veme Como subo el nivel, men Ideas subversivas, lo mejor de aquí Los aislados sin requer Diez y media por la calle, allá en Cita La noche está fría, puta pesadilla Por aquí no hay carros, en la avenida Vista fija como el águila Siempre mirando desde arriba Desde un cuarto piso, toda la utopía Grabando en el cantón, con un micro Las líneas que escribía Pa' acabar la de chingar, solo un casco me servía Dimos todo por el rap, cuando nadie lo esperaba Desde bien mocosos en la cuadra, frente al micro Las voces retumbaban, no se comparan Las letras de mi equipo salen cara Si no por lana, si no por vivir en tierras latinoamericanas Americanas, latinoamericanas Baby, pues estoy onas y veme Como subo el nivel, men Ideas subversivas, HZM, cita horror Baby, pues estoy onas y veme Como subo el nivel, men Ideas subversivas, lo mejor de aquí A veces por los suelos o atrás a la deriva También me cae lo bueno y lo malo ni se diga Vida loca, bien vivida, que mi letra se bendiga Y cuando salga pa' la calle, que la muerte no me siga La traición con varias caras, la envidia siempre al acecho De tanto llenar las planas, ya me miran con desprecio Pues la vida no es comprada, ni el amor siempre tan ciego Y por no quedar con las ganas, ya he pagado un alto precio Hoy vengo con dos cabrones que muy duro aquí le dan Represento Michoacán, como el J y con el parque Pero na', muchos putos me la vienen a mamar Así que cierren el hocico, no tiene nada que hablar Pues aquí vamos de nuevo a la pista, le prendo fuego Esto no lo hago por la fama, mucho menos por dinero Yo las grabo pa' mi guero, por los homies que se fueron Por los que están en la cana, que ya nunca más salieron Baby, pues estoy una CBM, como subo el nivel, men Ideas super si HZM, cita horror Baby, pues estoy una CBM, como subo el nivel, men Ideas super si lo mejor de aquí, los aislados in the game Baby, pues estoy una CBM